En un enfrentamiento entre los presuntos grupos delictivos de la familia michoacana y de los tlacos, o mejor conocido como el Cártel de la Sierra, en la parte alta de San Miguel Toto Lapan, en Guerrero, dejó un saldo de 17 muertos. La iglesia pidió tregua a los grupos criminales, pero no se alcanzó dicho acuerdo. Así lo informó el obispo José de Jesús González Hernández. El presidente Vladimir Putin asciende a Valerín Boyarinev, subjefe de prisiones, tras la muerte en la cárcel de Alexei Navalny, enemigo público del presidente ruso, quien murió en extrañas circunstancias. El Club de la América oficialmente forma parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, los aficionados podrán invertir dinero en el club. El equipo tendrá mayor generación de recursos monetarios por todos aquellos que deseen invertir. Bizarrap, el famoso productor musical, ofrecerá un concierto en la Ciudad de México. Como parte de su gira, Bizarrap Light Tour 2024.